Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así estar tendrá, yo quisiera que jamás lo mío usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos les venan Pero mientras llega el día me imagino de que es mía y más le amo cada vez Y aprovecha de mi vida, a su amor en que escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos les venan Sé muy bien que sus papás, más o menos le pedirán que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien No, no Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos les venan Y quizás no te quieren, se le lleve para allá, la tristeza de una vez También yo no le hago al verde, como amarle y contenerle, más que un daño le hago un bien Ay, pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos les venan Pero qué necesidad Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos les venan Pégate de mí, mamá Más, 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 más Más, más, más y menos Gracias.